Para toda la gente que le gusta bailar zapateados, vamos a ponerle algo bonito, alegre, para todas las guachas de la tierra caliente. Desde Coche, Luis, en vivo, a sus amigos sin contenido de Jorge Luis, se llama La Conchita. ¡Suena así nomás! Eres Conchita del mar, eres Conchita del mar, perlapina del oriente, perlapina del oriente, eres Conchita del mar. Y andale, y andale, Conchita no seas así, Conchita si me desprecias, la vida daría por ti, la vida daría por ti. Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera, que la sacara a pasear, me la llevaría muy lejos al otro lado del mar. Y andale, y andale, Conchita no seas así, Conchita si me desprecias, la vida daría por ti, la vida daría por ti. Y andale, y andale, Conchita no seas así, Conchita si me desprecias, la vida daría por ti, la vida daría por ti. Conchita no seas así, 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 Conchita no seas, Conchita no seas así, Conchita no seas así, Conchita no seas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.